Claro, yo... ¡Ay, qué queridiquito que se me cae todo! ¿Tor, te asustaste? ¡Qué mi amor! ¡Ay, qué risa Manolisa! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal lo están pasando? Hoy he decidido grabar un vídeo de maquillaje. Sencillo, básico. Me han pedido, pues, oye, mira, un maquillaje así para ir a clase, para esta vuelta al cole. Un poco extraña porque es de aquí para arriba, pero, oye, hay que lucir una mirada bella. Por lo menos intentarlo. Así que dije, voy a hacer un maquillaje íntegro, sencillo, pero vamos a intentar marcar quizás un poquito lo que es más la mirada. Así que, señores, preparados porque comenzamos. Ya tengo la piel preparadísima. Ya me he limpiado, me he tonificado, me he colocado mi serum, mi crema y también mi protección solar. Yo nunca, nunca, y he sido muy criticada por ello, yo nunca me maquillo la frente. Jamás. De los jamases. Nunca verás en un vídeo mío que yo me maquille la frente. Nunca. Porque realmente siento que no me hace falta. Nunca he visto en mi vida una diferencia entre la frente y la cara. Jamás. Nunca nadie me ha dicho nada. Y básicamente porque intento utilizar el tono exactamente o casi exacto que mi piel, ¿vale? Nunca ver, que mi tono de piel, perdón. Nunca ver una diferencia. Si existe, no pasa nada porque los bronzers existen y coloretes, rubores también, con lo cual también me pueden ayudar con la diferencia de tono si es que existe. Bueno, pues de rollo, les digo, las bases que me suelo colocar, bases entre comillas, suele ser esta BB Cream, que es la de Missha. Ustedes saben que me encanta, este es el tono 25 porque todavía pues tengo un tonito y me queda muy bien. Esta también me suele gustar mucho, que es la de L'Oreal, la Accord Parfait, me encanta mi inglés, que también es bastante buena. Y esta de Kiko, que es la Full Coverage 2 en 1. Aunque pongo que es Full Coverage, si te pones muy poquita cantidad, se ve bastante natural. A mí me encanta todo lo que sea sencillito y que no parezca, perdón, que tengas una plasta de maquillaje. Esto te lo hace. Entonces, hoy vamos a utilizar esta de aquí, la de Kiko, porque, vale, sí, soy muy fan de Kiko, pero realmente quiero utilizar productos que estén un poco como al alcance de la mano y que puedan conseguirlos, que todavía estén en tienda y estas las siguen vendiendo. Como vieron, me pongo muy, 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 muy poquito. Tengo esta suerte ahora mismo de que no tengo acné, tengo algunas marquitas, pero realmente no me importa que se me vean. Bueno, considero a lo largo de los años, te das cuenta, y más cuando vas cumpliendo años, que te van haciendo más arruguitas y más imperfecciones, que se ve más bonito una piel mucho más natural que tan maquillada, ¿vale? Entonces, bueno, me pongo muy poco, vieron que no me pongo en la frente. No veo una gran diferencia, más que nada porque también utilizo poco producto. Y bueno, pues continuamos. Continuamos. Estoy utilizando la misma brocha que me pongo el maquillaje, ¿vale? Que es este formato así, tipo más kabuki, que me encanta. Ali Express, señores. Ali Express. Maravillosa. Un euro con 35. Pues también la estoy utilizando para el colorete y para el bronzer o para lo que sea. Y ustedes dirán, ¿en serio? Les diré, sí. Sí. Y queda estupendo. O sea, me encanta. Vamos a utilizar, no bronzer, sino el colorete, un colorete, a ver, este mismo, en este colorcito, que también me gusta. Es una paleta de Kiko. Esta paleta no la van a encontrar, pero no se preocupen, siempre lo digo. Kiko saca 80.000 veces siempre este tipo de paletas así. Si no es así, este color, bueno, cansaditas estarán. Me encanta. Cuando llegas a mi edad... Siempre digo lo de mi edad, pero a ver, que sigo considerándome joven, ¿vale? Pero claro, ya tengo más líneas de expresión y más arruguitas. Simplemente lo digo por eso, ¿vale? No se me ofendan, por favor. Cuando llegas a mi edad, los iluminadores en líquido considero que son muchísimo mejores. Más que nada también por si eres de poros dilatados, como soy yo. No que tengo unos poros dilatados enormes, pero a ver, los tengo. No pasa nada, los tengo. Entonces, en esta paleta, por ejemplo, te viene este iluminador que me parece súper bonito en polvo. Y también existen este tipo de iluminadores. Les enseño este porque es el que más me ha gustado. Pero no existe, Dios mío, me van a matar, me van a matar, pero es que es la realidad. Y este me encanta. Es un iluminador precioso que es de Kiko. Pero no se preocupen, de verdad. Si no encuentran este, que a lo mejor lo pueden conseguir en oferta, si sigue existiendo. Ustedes van por Kiko y las chicas le van a decir productos que salen en colecciones muy parecidas a este, ¿vale? Luego también hay otro que es como con una palita que también es exactamente igual que este, ¿vale? No se preocupen. Si puedo, les enseño una foto por aquí del iluminador que les estoy diciendo. Y si no, les meto un clip que yo lo tengo aquí en casa. Así que por eso no se preocupen para que vean cuál es. Voy a colocarme el iluminador en líquido para que vean cómo queda de bonito en las zonas donde vamos a iluminar el rostro. Y como esta brocha es todo en uno, también lo vamos a utilizar con esta brocha. Sí, primero pruébenlo. Verán qué bien. Me encanta porque es súper, súper sutil. Me flipa. Y bueno, me ven la piel como un poquito luminosa, jugosita. Pero porque mis productos con vitaminas son maravillosas, estupendos. Más rindenoles y mis cosas. Pero también hace que la piel se ilumine. Como de aquí para acá es lo que más se ve. Siempre luego podemos iluminar pequeñas zonas, ¿vale? Del ojo, por ejemplo. Es que yo soy muy fan. O sea, yo me embadurnaría la cara toda de iluminador. O sea, me encanta. Seguimos con los ojos después de iluminar, de darle luz a la parte interna del ojo. Con una paleta que tengas, me da exactamente igual cual sea. Vamos a coger un pincel que sea así. A ver si se puede ver bien. Enfócate ahí. Lo podríamos hacer con eyeliner en líquido. Pero vamos a hacer un maquillaje sencillo, fácil. Que lo puedas hacer sin ningún problema. Si no sabes maquillarte. Evidentemente si sabes maquillarte. No creo que estés viendo este vídeo. Vamos a coger este colorcito de aquí. Que es el color marrón. Y lo vamos a poner en el comienzo de las pestañas. Comienzo de las pestañas. Quiere decir súper pegadito, súper pegadito a las pestañas. Y vemos que se nos ha escapado algún polvito de el eyeliner. Bueno, eyeliner. De la sombra. Porque es en polvo. Cogemos la brochita. Y simplemente lo que hacemos es darle. Por eso siempre es bueno empezar por los ojos primero. Pero bueno, no pasa nada. Sé que falta hacerme el radillo. Pero como considero que no todo el mundo lo hace bien. Porque les cuesta. Que yo lo entiendo. Yo me pegué muchos años de mi vida para perfeccionar un radillo perfecto. Porque me costaba. No vamos a hacer ningún radillo. De ningún tipo. Ni más abajo, ni más arriba. Ni nada. No va a existir hoy en este vídeo. Después de hacernos la rayita con la sombra. Por favor, muy importante lo del pincel. Este es de Kiko. Es el número 210. Creo que ahora mismo Kiko los ha cambiado. Ya no tienen esta numeración. Pero bueno, ustedes van a Kiko. Y cualquier chica que trabaje allí. Por lo menos que lleve ya un tiempito. Sabe perfectamente cuál es esta brocha. Y el número. Y cuál está en su lugar. Que ya no sea este. Después me pongo mi máscara de pestaña. Esta de aquí. Que es mi prefe de las prefe. Prefe. A ver si lo pueden ver. Hola, yo no quiero salir ahí. Debo admitir. Que esta sí la pueden conseguir. Que es la nueva máscara de pestaña. De Kiko. Que es de la colección Lost in Amalfi. Que es esta que haces así y sale. Esta me ha flipado. Muchichichísimo. Me encanta. Es más, ahora cuando pueda pasarle por allí. Porque creo que las tienen otra vez a 3,99 las máscaras. Así que nada. Me voy a poner en un ojo esta y en otro esta. Yo qué sé. Por si a lo mejor les interesa y les gusta. Ya que estamos. De verdad, como amo esta máscara de pestaña. Además, es la típica máscara de pestaña que la dejas como una semana o dos semanas después del uso. Y es la caña, tío. Que me encanta. Yo no lo entiendo. ¡Ay, príncipe! Esta de Kiko Milano me encanta. Por cierto, como sé que me van a estar preguntando un montón por lo de las pestañas. Ahora mismo, en estos mismos momentos, tengo un sorteo por Instagram sorteando el serum de pestañas maravilloso. Tienen un vídeo aquí en el canal donde les he hablado del serum. Primero, quiero que antes de participar pasen por allí y lo vean. Más que nada para que escuchen bien lo que digo sobre el serum. Y si les interesa, pues genial. Que si no quieren ver el vídeo y quieren también participar. Hola, no soy nadie para obligarles. Pero sí les aconsejaría que lo viesen primero antes de ir a participar. Si no, participen y ojalá que se los ganen porque es una maravilla de la vida este serum maravilloso. Que por cierto, si no quieren participar, perdón, por Instagram, no se preocupen. Porque en breve tendremos uno por aquí. Después de colocar bien la máscara de pestañas, de intentar rizar esas pestañas como puedan, vamos a arreglar un poquito las cejas. Con un pincel así, tipo bupillón, como los de las máscaras de pestañas. Vamos a peinarlas. Estos pelitos que ven aquí, a ver si me acerco. Estos pelitos que ven aquí, ahí, todo esto que sobra, porque yo siempre lo que hago es poner las cejas hacia arriba. Y todos esos pelos son sobrantes. Eso habría que usar una tijera y hacer ñaca, 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 y quitar. Pero bueno, no tengo aquí tijeras pequeñas porque las perdí. Como no tenemos tijeritas, lo que vamos a hacer es intentar colocarlas de tal manera que no se vean. El mismo pincel que usamos para delinear los ojos, que es este de aquí, también lo vamos a utilizar para rellenar, si nos hiciera falta, huequitos. Hay un montón de tipos de lápices, de crellones, hasta máscaras de pestañas, que en este caso es máscaras para las cejas. Yo soy afortunada y debo decir que yo nunca me relleno las cejas, jamás, de lo jamás. No me hace falta. Es más, las tengo bastante pobladas. Inclusive me quito bastante pelo porque no me gusta vermelas tan pobladas. Pero bueno, voy a hacer como si las tuviese con huequito. Bueno, tengo algún hueco que otro. Tampoco voy aquí de... ¡Oh, qué maravilla! Magnífica la tengo. Pero siempre hay que elegir, intentar elegir dos tonos o tono y medio por debajo del color de tus cejas. Quiere decir, las mías son negras a sabache, pero no me voy a ponerme un negro. ¿Me entienden, no? Voy a utilizar el mismo color este aquí, marrón, que no tiene nada que ver con mis cejas, pero bueno. Con el pincel lo que hacemos es difuminar. A mí me vendría bien un grisáceo oscuro, un gris oscuro. Me vendría bien, pero es que no tengo. Vamos a ver si a lo mejor... Si ahora ponemos un poquito de negro y mezclamos un poco... Sí, mejor. ¡Vualá! Queda mejor, ¿verdad? Lo que pasa es que para mi gusto es un pelín, un pelín exageradillo porque estoy acostumbrada a no verme nunca con nada. Al final cogí este topo, este color topo, y lo mezclé con un poquito con el negro. Que queda mucho mejor que ese marrón. Lo único que he hecho es rellenar un poquito los huecos que tengo vacíos, sobre todo por aquí, que es donde más lo tengo, porque de resto yo tengo la ceja bastante pobladita. Pero sí es verdad que le da otro toque a la mirada, aunque no me lo suelo hacer, porque no me lo hago nunca. Pero bueno, entiendo que hay gente que le guste y que marque muchísimo más la mirada. Eso es totalmente cierto. Podríamos también, si queremos, hacernos una línea aquí abajo, nunca por dentro, si tienes el ojo pequeño. Siempre lo haríamos a raíz de la parte baja del pelo. Cogeríamos el mismo marrón que utilizamos para hacernos la línea arriba. Podríamos, como digo, en el comienzo. Simplemente para darle un toque. Si tuvieses el ojo grande y te gusta marcarte la parte de abajo, genial, ¿vale? Yo creo que así queda bastante bonito, natural, entre comillas, porque sigues estando maquillada, pero queda bastante natural. Y a mí me encanta. Y por último, aunque no se te vaya a ver, porque solo se te verá de aquí para arriba, yo me pongo un poquito de color en el labio. Es súper poquito, además utilizo inclusive el dedo. Este es un color de Kiko, que son los Shine Lip Estilos. Creo que tienen ellos como producto fijo los Lip Estilos, ¿vale? Con el mismo dedito. Yo hago así, porque como tengo los labios más blancos, que... ¿Va con muertita? Y ya está. Este es mi maquillaje super express. Aunque haya tardado 80.000 años en grabarlo, yo lo hago en un abrir y cerrar de ojos. Creo que es un maquillaje bastante disponible para cualquier ocasión. Sobre todo bastante natural para ir para la clase, me parece bien. Me veo súper rara con lo de las cejas. Como estoy tan acostumbrada a maquillármela... ¿Ustedes qué dicen? ¿Les gusta? Nada, este ha sido mi video sencillito de un maquillaje para el día a día, para ir para clase, para esta nueva normalidad. Para lo que quieran, si quieren coger algún recorte, algún producto, lo que sea. Si tienen alguna duda, alguna pregunta que, como saben, esté en mi mano y pueda contestar, estaría encantadísima de contestarles. Y nada, espero que les haya gustado un montón el video. Y ya saben que nos vemos muy prontito, cada vez más prontito. Y muchísimas gracias por seguir por ahí.